Sandra Lorena Arenas, una pereirana de 27 años, los ciclos olímpicos han sido lo suyo. Venía de ganar el Nacional de República Checa y fue la campeona en el Gran Premio Internacional de Marcha Atlética. Cantones de la Coruña en junio pasado. Y ahora se convirtió en la primera deportista colombiana en lograr su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La colombiana se quedó con la medalla de plata, un metal soñado para un atleta que no había estado en el top 30 en Londres de 2012 ni en Río 2016. ¡Suscríbete al canal!